hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá nos encontramos en la ciudad capital acá venimos al aeropuerto nos vamos para Houston ahí va Mari y también nos vamos para Chicago entonces por allá adelante va Chepe, Chepe lleva la delantera ahí pasó una Suzuki vamos acá esta es la primera vez que vamos a entrar aquí yo nunca he llegado solo cuando viene me hace años hola Lesslie, Lesslie prensa la mascarilla yo primera vez que entro también ahí vamos pues nada nos vamos estas flores si mi mamá estuviera acá se enamoraría estas flores de veras que están muy bonitas la boca para que lo venga corriendo uno ahí no pasa uno tal vez pasas la maja pues te quedas trabajando se corta uno corta ah de veras así es así se camina en la ciudad capital para los que son de Estados Unidos y tienen mucho tiempo de no andar por acá bueno pues así es la única vez que viniste fue cuando vino Pablo si esa esa vez fue que vine cuando vino Pablo de Estados Unidos aquí está ¿dónde? 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 pero ahí se salió jajaja 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 como nosotros estamos acostumbrados en la costa jajaja como nosotros estamos acostumbrados en la costa también vea que uno siente heladito así yo calidad siento a mi me gusta lo frío yo prefiero como digo lo frío porque el calor desespera mucho ay pero es más bonito frío es más bonito el calor porque no está solo frío y miren a Chepe su paradito que se hace jajaja 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 entonces Pablo fue a preguntar fue a preguntar en dónde está la entrada para ver si podemos entrar a en al aeropuerto allí pues allá se alcanzan a ver unos edificios también vea entonces bien luce hacer la escena de los estados unidos ahí estamos por aquí es es pero hoy está diferente ya no es como la vez pasada les cuento porque dice el policía que solo puede entrar en vehículo a recoger a la persona que va a bajar y nada más el piloto no es como antes que se aglomeraban todas las personas ahí a a esperar a que viniera el familiar y luego al carro y para la casa hoy no pues aquí nos vamos a quedar vamos a ver qué hacemos a lo mejor vamos a ponernos de acuerdo bien en el horario que van a venir pues ir a recogerlo hasta allá yo pienso que sí porque imagínate que solo en vehículo que bueno que fácil así de fácil Pablo el zoológico está del otro lado va va que sí porque me acuerdo yo que del otro lado si se miran los aviones va que sí de lejos se miran en la entrada del zoológico donde están los aviones mire Pablo para allá se miran todos los edificios ahorita vienen a traer a alguien un estanque abandonado se podría decir porque creo que no está en uso entonces bienvenidos a Guatemala bienvenidos con Chepe que le hizo un nudo a su mascarilla yo te voy a quedar un poquito ah de veras compraste en tu sombrerito y Levy quiero ver Pablo en la energía es de puro como madera es va es una semilla es una semilla pero ahí la forraron sabes como una piedrecita ajá ahí viene el primer avión ¿túne? ¿ahí? no ¿eh? estamos escuchando bien ma ah de veras vos es una avioneta pero ¿dónde baja? vamos a ver si logramos enfocar la camioneta es así yo la avioneta no se mire vamos a ver vamos a ver ajá hasta allá como que fuera la torre con todo ¿cuál? mmm no se mira bien ¿cuál? no se ve bien es de cosa como que hace un edificio alto pero que tiene vidrio hasta allá ahí está el cuadro whatsapp del pollo express ah no son papito ah no es mcdonalds no había visto la m que esta arriba por aca viene la caja venia a ver chepe venia a ver ella venden globos mira mira ahi paulo esta averiguando de que horas va a venir el avion entonces gracias por acompañarnos en esta aventura una aventura muy bonita es una experiencia muy linda creo que ya viene el el avion la avioneta yo solo oigo el sonido pero no no la veo dijo la avioneta mi abuelo gracias estamos asi como paulo algun dia bajo y todo eso si usted si usted ya le entendí esa ya donde baja una ya me esperaron a mi mira y luego me sacaron por aqui de camino para la casa por aqui salen va y para alla entonces en frente a la aurora esta el 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 donde se entra porque yo me acuerdo que venimos a una antorcha pero no entré hasta por aca es primera vez entonces solo de lejos se mira la pista pero esa vez estaba nublado había bastante neblina no se miraba nada solo como le hacían entonces de la entrada del aeropuerto es para de la aurora es para ver como allá hay como un parque vamos a ver o aqui vamos a esperar aqui porque como ya se esta llegando la hora ya no nos podemos mover mucho de aca porque ahorita vamos a conseguir un taxi de estos que estan aqui para que vayas a recogerla y luego pues ya aqui ya somos nosotros ya somos nosotros es que por todo eso que se ha cogido a ustedes es que se pusieron las reglas mas estrictas pero aun asi aqui estamos es como el que viaja tiene que hacerse pruebas no Mari antes de salir de alla y a la hora de regresar también tiene que presentar su prueba de hisopado que le llaman para que todo vaya asegurado que no va de aquí para alla contagio y para aca viene el contagio todo eso esta bien verdad esta emocionado ya quiere conocerla en persona ya la conozco en persona? no pero por videollamada ah por videollamada la vista entonces no esta tan nervioso? nooo yo si tranquila tranquila yo si chefe esta nervioso? un poquito un poquito un poquito nervioso pero miren sus tenis blancos de chefe calidad calidad hoy si chefe tus tenis a ver si consigue un taxi a ver si consigue un taxi si vean ah esas flores ve también calidad bien bonitas pero lo que mas me impresiona es ver aquello es todo poblado solo edificios creo que esa ciudad Pamar y esa ciudad la pasan en la tele va para que si como se llama esa ciudad? y gal futura y gal futura allá? no son hoteles no se que es pero son hoteles pero los pasan ajá en la tele allá creo que se grabó aquí la película chefe de la que vimos esa vez puro no la de puro ajá entonces creo que ahí se grabó esa película y mira a vos chefe solo de piedritas está hecho esto tienen ideas ajá creo yo porque mira asi se ve el en el pano cholo así que creo que nos vamos a despedir gracias por acompañarnos siempre ajá aquí estamos ansiosos esperando la llegada de la suscriptora ahí pues gracias a a a ella venimos acá venimos ajá así es estamos muy contentos esperándola y pues yo espero que todo salga bien vale porque los reglamentos ahora están diferentes ajá cuando Pablo vino de Estados Unidos directo el carro pasó hasta allá y lo pudimos encontrar y todo y ahora ahora está bien diferente todo el mundo si así es entonces hasta la próxima hasta la próxima